Claro, mío. Olídate. Bueno, pará, contemos un poquito de toda la noche de ayer, que fue una noche muy larga, muy picante. Contanos vos que fuiste allá, que fuiste con tu mamá. Increíble. Te vimos por acá. Fue impresionante, impresionante. Había mucha gente, mucha gente. Mucha figura. Mucha figura. Mucho cuatro de copa. Bueno, pero ponele, salvando a Tinelli, a Guido Casca y a Moria Kazan, después tuvieron casi todas las grandes figuras de la Argentina. No faltó nadie. Sí, no se nominaron. Estaba de viaje. El cual me llamó poderosamente la atención. Pero no estuvo nominado. Ay, pero por favor. Mira qué lindas ahí las chicas. Me encantaron sus looks. No vi eso. No me etiquetaste, Sol. Yo no fui. Lo subió Agus y te etiquetó. Agus y te etiquetó. Ay, no lo vi. Me encantaron sus looks. Y bueno, así que fue una noche muy larga. Cuidado, Agus, que estás en Mejores Amigos. Sale rápido. No me quedo. No, no, igual no te sigo. O sea, que no es nadie que tenga a ser Mejores Amigos. Debe ser la de acá. No, pero increíble. Es una gala que dura unas cuantas horitas. Sí, querido. Contanos a nosotras. No, pero estar ahí. Hijo. Estar ahí era, en un momento nos aburrimos un poquito. ¿Te aburriste? Yo vi que en un momento se entraron a parar, a caminar. Hacían cualquier cosa. Nosotros con la Juaki nos quedábamos charlando. Vamos a la Juaki. Nos pusimos a cantar sus canciones. La Juaki en un momento... Qué chiquitita que es la Juaki. Peticita. Menuda. Menuda. Estaba todo el día con el teléfono en la Juaki. Entonces, Santi, el muro, la habrá llamado tres veces y ella no registraba que Santi la estaba llamando. No, me muero, chico. Chumimos mucho, chicos. Pasó de todo. Desde Wanda Nara hasta Susana Jiménez, pasando por Mirta Lirán y Juana Viale, que para mí es la más hermosa de todas. Vino Juana a la vez un ratito, medio en pedo. Se sentó a upa de Lizzy. Lizzy la tenía a Cocochitos, Juanita Viale. Y nos quedamos charlando. No, no, no. No saben lo que fue eso. No saben lo que fue eso. Me imagino. Cuando pasaron juntas, la doctora Lizzy hizo hacer una nota. ¿A quién? A Lizzy y a Juana. Sí, siguieron. Estaban en una. Muy divertidas. Y siguieron solas, hicieron las otras, se fueron. Yo les quiero contar que cuando Lizzy, bueno, cuando Ghost Talent ganó el premio. Miren el look del oro pogio. No, no, me encanta. Una princesita. Cuando Lizzy ganó el premio, bueno, cuando Lizzy no, cuando Ghost Talent ganó el premio de Mejor Big Show, Lizzy me dijo, decime una palabra que tengo que decir. Me dijo. ¿Y qué dijiste vos? Le dije que diga... Ay. La tengo que buscar, no me olvidé. Pero la disco yo la pide y le dije, mira, Lizzy. Bien. ¿Qué tenés? ¿Vos por qué no tenés vocecita? Contanos. Que te vas a tener que empezar a cuidar para tu nuevo trabajo. Sí, te vas a tener que empezar a cuidar, querido. ¿No te compraste lo que se compró, Lolo? Que aprenda. El nebulizador. Mirá qué responsable que fui yo que me sentí la voz fatigada. Es que ayer tuve que putear con mucha gente. Me sentí la voz fatigada y me fui a dormir a mi casa. ¿A qué hora te acostaste, bololito? A las tres. Ah, como yo, a las tres. Yo soy cantante, amiga, yo no. Yo no, como soy cantante. No fallaste y no fuiste a la fiesta. No, terminé. De noche de día, soy bailarina. Terminé varado en Callao y Santa Fe sin consejo. Se me había muerto el celular. Ay, por favor. Pareces un muñeco de torta, Nico. Pero lindo o feo. Hermoso. Chicos, ¿quieren ver las historias? Miren cómo llega, podemos ver eso, cómo llega Luis Ventura para atrás. Luis Ventura vestido. Miren cómo llegó en el medio de la alfombra roja deportiva el presidente de Aptra. Todavía no se había cambiado. Lado B de Ventura. Podemos ver. Mi presidente, mirá cómo llega al Martín Fierro. Este es el otro. Sos el otro. Podemos compartir algunos momentos. Esto no es la alfombra, a ver lo que sigue. Como chismerío, ¿no? Si les interesa. Miren Deniz, Deniz González, vestido de Claudia Arce. Y fíjense ahora. Hermosa. Porque le dolían los pies, se cambió. A mí no me gustó el look de Deniz. Y mirá Emma Beach. No, no me gustó. ¿No? No me gusta. ¿Por qué? Mirá esto. Mirá esto. Mirá las botas de Emma. Bye. Santiago Ortenez. Muy hermosa, Deniz. Muy. ¿Este te gustó, Juan? Sí. Y Luchi. Después te cambié a él. Chicos, Luchi toda la noche a full con Nico Grossman. Sin parar de hablarse, de mimosearse. No, pero son amigos, son amigos, son amigos. Sí, sí, yo hablé con los dos. Muy mimosos. Hablé con los dos. Después tuve una charla de una horita con Nico. Hablamos de todo, le pregunté todo. Una horita. ¿De una horita? ¿Qué me dice el tiempo vos con la gente, loco? No, no. Ay. Ay, te amamos, Lolo. No se los quiero mostrar de frente, pero es esta galletita que todo el mundo conoce. La negra. La O. Pero es una edición especial con la Coca-Cola. Ay, a ver. Qué rico. A cola. No lo puedo creer. Para que le doy una. ¿Quieren conocer?